A nosotros es una alegría ser parte de la organización junto con Cooperar y con Fecovin de estas jornadas que en realidad son muy novedosas y son muy frescas para todos los cambios que tienen que ver con las organizaciones cooperativas y fundamentalmente en jornadas tan interesantes que no solamente van a ser en San Rafael, acá es el comienzo, después vamos a estar también por Tunuyán, por Rivadavia y terminando en octubre en la ciudad de Mendoza. En Mendoza, el Instituto Movilizador Filial Cuyo es una de las ocho filiales que hay en todo el país y para lo que viene de estos meses tenemos un par de novedades con el tema cultural, vamos a traer la presentación del libro Hijas de Eva de Ana María Ram, que nos va a acompañar su autora, la filial Cuyo aquí en Mendoza y también para septiembre vamos a estar participando junto con la Fundación Mercedes Sosa en un libro homenaje para Mercedes y el Instituto ahí también va a estar auspiciando ese proyecto, esa presentación del libro. Haciendo un proyecto de un libro que habla sobre el vino, sobre la tradición del vino, pero básicamente sobre los mitos, leyendas, cuento corto. Invitamos también a los escritores jóvenes de San Rafael que quieran participar, un libro inédito que dentro de la biblioteca que tiene Instituto Movilizado de Fondos Cooperativos, ese libro todavía falta, así que estamos en ese proyecto para lanzarlo en Vendimia del 2017. Lo pueden enviar directamente, lo pueden enviar por correo a matasadriana.com que es mi correo personal y si no, directamente lo pueden enviar a San Juan 1436, primer piso, son las oficinas del Instituto Movilizado de Fondos Cooperativos Cuyo en la ciudad de Mendoza.